Un agradecimiento muy especial para FIAT como para la Fundación Hombre Nuevo por este espacio que nos brindan para que las personas que así lo necesiten en el marco del coronavirus puedan tener un sitio adecuado para poder avanzar en el sistema de recuperación. Todo lo que vemos aquí a nuestro alrededor, desde las camas, los divisorios y demás, fue construido por los propios trabajadores. Un agradecimiento a ellos, en nombre de ellos y a sus familias por esta enorme solidaridad que han tenido por nosotros y sabiendo que es el Estado Provincial el que tiene la responsabilidad de brindar la asistencia sanitaria en todo el territorio provincial.